¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clip. Damos inicio en Alemania con la buena noticia del Borussia Dortmund sobre el regreso de Erling Haaland y Marco Reus. El noruego ya se ha recuperado de la lesión en el ligamento interno de su rodilla sufrida en el Der Klassiker y estará disponible para el partido del sábado, pero todo apunta a que arrancará en el banco. Marco Reus, por su parte, ha vuelto a entrenamientos grupales luego de durar cuatro meses de baja por una lesión muscular. El capitán se pondrá a tope y si todo sale bien, podría volver a jugar algún partido antes de que culmine la temporada. Varios clubes europeos se han visto interesados en el alemán Kai Havertz tras el éxito de sus últimas jornadas con el Leverkusen, pues el club no quiere desprenderse del jugador y Rudy Bolle, director deportivo del equipo, ha dicho así. No hemos perdido la esperanza de que se quede con nosotros. Tratamos de darle todas las posibilidades para que pueda desarrollar sus cualidades. La Bundesliga ha anunciado modificaciones en las medidas usadas para los encuentros. Se eliminará el uso obligatorio de mascarillas para suplentes y miembros del cuerpo técnico en el banquillo, siempre que se encuentren a 1,5 metros de distancia. Además, se permitirá la entrada de más periodistas, pasando de 13 a 26. Estas modificaciones se aplicarán a partir de los partidos de este fin de semana. El Bayern Múnich ha desvelado desde ya la que será su nueva equipación para la temporada 2020-2021. Los bávaros así lucían en fotos la elástica que hoy mismo estrenaron en el campo de juego y que veremos en segundos. Precisamente en Alemania se reanudó la copa y ya hay finalistas para esta competencia. La primera semifinal en disputarse fue la del Saarbrücken vs. Bayer Leverkusen, equipo que aún tiene lesionado a Kai Havertz y sin embargo tuvo un dominio indiscutible en el partido. Musa Diaby abrió el marcador al minuto 11 de juego tras una gran asistencia, Lucas Salario puso el segundo y Karim Benjevary anotó el de la goleada 3-0, todos los goles asistidos por Karim Demirbay. Leverkusen esperaba su contrincante del enfrentamiento entre el Bayern Múnich y el Eintracht Frankfurt. Se suponía la victoria bávara, pero no lo tuvieron nada fácil. Marcaron el primero al minuto 14 con el cabezazo de Ivan Perisic. En la segunda parte, el Bayern salió con un flojo rendimiento y en consecuencia recibieron el empate a través de Donny da Costa. Los bávaros respondieron, lo hicieron con el infaltable Lewandowski y así culminó el 2-1 del encuentro. Definida entonces la final entre el Leverkusen y el Bayern Múnich, que tendrá fecha el 4 de julio. Ayer les contamos la confesión de Paulo Di Valla sobre su renovación con la Juve, asegurando que por el momento no existía absolutamente nada, pues hoy la gacheta de lo Sport ha desvelado el plan que tendrían los bianconeros para hacer efectiva su extensión de contrato con la condición que pide el jugador. Dicho diario asegura que el argentino pide el doble de sueldo que recibe ahora, 7,5 millones de euros, y para cumplir su deseo, la Juve estaría pensando en vender a cuatro jugadores. Miralem Pjanic vinculado con el Barcelona, Gonzalo Higuaín, Adrienne Rabiot y Bernardeschi. Así harían espacio salarial y podrían ofrecerle una renovación galáctica al argentino, aunque la operación desde ya suena complicada. Tras recibir quejas por parte de los equipos semifinalistas de la Copa de Italia por el calendario y el margen de tiempo entre estos partidos y los de la Liga, en Italia se ha tomado la decisión de que las semifinales y la final de la Copa no tendrán prórroga en caso de que culminen en empate y se definirán directamente desde el tiro penal. Nelson Semedos ha saltado el protocolo de seguridad impuesto por la Liga y el gobierno, pues se ha visto en videos posteados en las redes sociales, reunido con al menos 19 personas, sin respetar la distancia mínima de seguridad ni usar mascarilla. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!